Buenas, buenas, ¿cómo están? Como saben, mi huerta está en la terraza de mi casa y en macetas o contenedores reutilizados. La idea de este video es mostrarles que no teniendo terreno, teniendo patio, balcón o terraza, se puede cultivar igual y podemos tener un huerto. Lo más importante para esto es la organización y programación del huerto de acuerdo al espacio que tengamos. Paso a mostrarles el mío y seguimos. Yo estoy en plena refacción del huerto, así que estoy tratando de agrandarlo, estoy agregando macetas y contenedores, así que les muestro más o menos lo que tengo. Bueno, por acá tengo, bueno, en macetas tengo perejil, estas son macetas, este es orégano, después reutilizo todo lo que se pueda, esto era un bidón y hay una ruda, miren qué hermosa que está, bueno, jazmín, en este tipo de macetas hay otro perejil, después también utilizo contenedores de crema o, no sé, dulce de leche y esas cosas, las utilizo también como semilleros, bote de helado, hay perejil, todo lo que se pueda reutilizamos. Bueno, estas son jardineras, acá hay frutilla y ya están sacando sus estolones, así que pronto vamos a tener videos sobre reproducción. botella reutilizada, hay una caléndula, otro bidón, yo lo que hago es pintarlo porque vienen generalmente transparentes, entonces para no lastimar las raíces los pinto y aparte me gusta el cuarto colorido, siempre les recalco lo mismo. Hay caléndula, bueno, acá hay un romero que estoy reproduciendo, esto es una noceta, esto también, esto no es un caracol, sino es el caparazón solo, y bueno, seguimos. Tengo estos contenedores de leche, que también los reutilizo, son los que vienen con rejilla en la parte de abajo, acá tengo, bueno, perejil, y esta es una planta de buscapina, o certal, acá hay otro, y está creciendo una selga, después estos son los cajones de fruta, que ya les expliqué cómo realizarlos en otro video, les voy a dejar el enlace para que puedan ir si no lo vieron todavía, hay perejil, caléndula, ahora estoy, hay bastantes huecos vacíos, porque estoy esperando a que, a poner los plantines ya de, de la nueva temporada de otoño, así que seguimos, seguimos, seguimos con los, con los cajones de fruta, hay caléndula, la sandía, que les mostré en el video anterior, sigue creciendo, tiene esto blanco, es, no se asusten, es tierra de diatomeas, porque, tengo llena la huerta de hormigas negras, así que, con eso las estoy controlando un poco, seguimos, le puse esto, para que no quede, ni colgante de la planta, ni colgando de la planta, para que no se lastime, y, y se rompa, no claramente, y además, para que, no se quede húmeda con la tierra, así, seguimos con los contenedores, hay una menta, está en floración, por acá, esto es un, bueno, un cajón de frutas, hay, la selva, hay curry, ¿ven lo que les digo? tengo llena la huerta de esto, bueno, acá no sé que está creciendo, un repollo en flor, también, estos son todos cajones de fruta, caléndula, y ruda, acá seguramente va a haber otro cultivo, acá tengo, bueno, caléndula, que ya está devorada por las hormigas, cibulet, y una tomatera, que me creció espontánea, seguimos con los cajones de fruta, esta es una ruda, después tengo baldes, esos eran unos baldes rotos que tenía, así que, nada, yo lo utilizo todo, así que, también, este está vacío, este está el maíz, que, bueno, se secó, lo tengo que sacar, seguimos, tengo, más cajones de fruta, en esta están las albahacas, son enormes, y sobre esto estoy terminando un video, después, otro cajón de frutas, tenemos, la selga, miren que enorme, miren, mi mano, y miren, la hoja, es increíble, bueno, con caléndulas, y acá tenemos, baldes de 20 litros de pintura, este venía negro, así que lo dejé así, y yo lo que hago es pintarlos, a mí me gustó el huerto colorido, así que los pinté, este de celeste, verde, bueno, si era fucsia, lo que pasa es que con el sal, también se les va un poco el color, pero me encanta, y acá tengo, unas setitas chiquitas, bueno, acá, en estos contenedores, de 20 litros de pintura, hay zapallito de tronco, miren que lindo que está, otro zapallito de tronco creciendo, una tomatera, bueno, tomates, en los mismos contenedores de pintura, tenemos caléndula, con otro maíz, que también se secó, después, en estos, de lácteos, en estos cajones de lácteos, nació una verdolaga, la dejé, seguimos con los contenedores, tenemos, caléndula, y pimiento, miren que lindos que están, están creciendo súper lindos, el pimiento, ya está alargando, más florcitas, así que nada, viene súper lindo, tenemos romero, en maceta, este, es un balde, rescatado de la calle, y le puse tierra, le hice así, agujeros, de drenaje, y, me habían regalado una, un gajito, de boldo paraguayo, y, nada, se volvió enorme, después acá tenemos, un zapallito de tronco, en, contenedor de pintura, tenemos bidones de agua, allá hay otro, con un calanchoe, ese también lo rescate de la calle, estaba, lo habían tirado, junto con ese balde, así que bueno, lo rescatamos, y lo reutilizamos, miren que lindo que está, bueno, como habrán visto, mi huerta está formada, con varias cosas, entre ellas, cajones de fruta, bidones, botellas PET, baldes de pintura, macetas, la verdad es que, trato de reutilizar, todo lo que puedo, y lo convierto en macetas, lo más importante de esto, es el drenaje, todo acá tiene agujeros de drenaje, para que no se encharque, y pueda perjudicar, nuestros cultivos, todo, los baldes, y los cajones, tienen drenaje, si, eso es súper importante, otro dato importante, es que estén elevados, principalmente las macetas, en mi experiencia, antes las tenía sobre el piso, y llegaron cinco días de lluvias, continuos, y casi quedaron, ya que el suelo, estaba totalmente encharcado, las macetas, sobre el charco, y quedó todo inundado, lo resolví, colocando unas maderas debajo, y listo, salvé todo, si ven, ahí tienen, maderas, y están elevadas, si, apenitas, para que no queden charcados, con los cajones de fruta, esto no me sucedió, si ven, no están, sobre, maderas, si, ahí, lo mismo, en lo personal, me encanta cultivar en macetas, si, lleva mucho más tiempo, hay que tener más cuidados, y las plantas, están un poco más limitadas, especialmente, por el espacio, pero no es impedimento, yo trabajo, soy mamá, y me puedo encargar del huerto, con dedicarle un par de horas, al día, es suficiente, otro punto importante, es la ubicación, yo lo tengo orientado al norte, y recibe unas nueve horas, diarias de sol en verano, y en otoño unas seis, entre seis y ocho, tienen que elegir, el lugar, donde más horas de sol haya, en los lugares más sombreados, o de semisombra, lo que podemos hacer, es colocar cultivos, que no necesiten tanta luz solar, ejemplo, acelga, espinaca, lechuga, si todo lo que sea de hoja, bueno, si tenemos que tener cuidado, y estar atento con las plagas, revisar periódicamente, las plantas, por debajo de sus hojas, por todos lados, si, para tener un mayor control, pueden hacer las trampas cromáticas, que yo les mostré en videos, en un video anterior, y aplicar, bueno, los insecticidas orgánicos, como preventivos, o, cuando ya tienen la planista, si quiero decirles, yo ahora, lo tengo, medio vacío, con, con varios espacios, sin cultivos, lo bueno, es, aprovechar al máximo, todos los espacios, y todos los contenedores, yo, como les dije, estoy remodelando el huerto, así que, si ven ahí, acá, estoy llenando, un contenedor con tierra, ese, este que está acá al ladito, es nuevo, y, y bueno, nada, si hay que tener en cuenta, las dimensiones de los cultivos, pero, aprovechar al máximo, si, todos los cultivos, que puedan, entrar en, en una maceta, si, o en un cajón, hay que aprovechar al máximo, todos los espacios, yo ahí tengo, un solo repollo, pero, eh, podría sembrarle alrededor, algo más, e incluso acá, siempre hay que aprovechar todos los espacios, más en macetas, y, y, y bueno, quería eso, incentivarlos a que, pueden tener un huerto, en cualquier espacio, en cualquier contenedor, si tienen balcón, pueden hacer, huertos verticales, o, o a lo largo, y, como les digo, y les vuelvo a repetir, porque es súper importante, aprovechar al máximo, los espacios, más cuando, eh, nuestro espacio de cultivo, es reducido, si, ya sea en un balcón, o en un patio chiquito, eh, no tenemos tanto espacio, así que bueno, esa es la idea de este video, y, básicamente, eso es todo, espero que les haya gustado, que les haya servido, los animo, a que siembren, a que lo intenten, que me comenten sus experiencias, si es que iniciaron su huerto, eh, que me dejen sus comentarios debajo, como siempre, me despido, hasta el próximo video, les dejo un beso enorme, nos vemos, nos vemos la próxima, chau, 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 chau.